Este es el desarrollo de nuestras novedades de hoy. El precio de la soja inició la semana firme con los compradores ofreciendo 500 dólares la tonelada y algo más por la mercadería puesta en Nueva Palmira. Estados Unidos va a plantar más soja y la cosecha en Brasil viene retrasada, pero la oleaginosa sigue muy demandada. Los productores se muestran cautelosos al momento de definir las ventas futuras y por ahora no se ha vendido mucho más de un 35% de la cosecha estimada. Además, la escasez de lluvias recientes en Soriano y otras zonas agrícolas cercanas y relevantes han hecho que se ajusten al menos levemente las proyecciones de rendimiento. Será una zafra de excelentes precios, pero rendimientos acotados lamentablemente según estiman los analistas. Por su parte, los valores del trigo y el maíz siguen firmes. Esto permite proyectar una suba en las áreas de cultivos de invierno, con el trigo probablemente acercándose a 300.000 toneladas, con avances también en cebada y colza. En la venidera jornada nacional de cultivos de invierno se manejarán datos más precisos seguramente. El evento será virtual los días miércoles 7 y jueves 8 de abril y se emitirá a través de Charrúa TV por TV Cable e Internet por Vera TV. Cambiamos de tema en el mercado de haciendas. Los valores del ganado para faenas se siguen afirmando, aunque las subas se van moderando, dado que los precios ya son realmente elevados si se compara con los de meses atrás e incluso con el año pasado a esta fecha. Los mejores novillos ya cruzaron los 3 dólares con 50 el kilo, con algunos lotes llegando a 3 dólares con 55. Las vaquillonas se venden en torno a 3 dólares con 40 por kilo y las vacas superaron los 3.30 con entradas ágiles para todas las categorías. Plazos de una semana promedio. La reposición también está firme luego que las lluvias despejaran la preocupación y la incertidumbre. La suba en los valores ha superado al ganado gordo, de manera que la relación flaco-gordo sube, dato históricamente positivo para afirmar la base de la producción ganadera nacional, a pesar de que le plantea restricciones a los invernadores a corto plazo. Los ganaderos, en tanto, ya piensan en el periodo de vacunación antiaftosa que se inicia el próximo lunes 15. En esta oportunidad, al periodo de marzo, se suma el del pasado mes de febrero, que había sido postergado por las autoridades. De este tema central para el sector pecuario nacional, dialogamos en contacto telefónico con el director de los servicios ganaderos, el doctor Eduardo Barre. Bueno, las características, igual que los periodos anteriores, en los primeros 15 días no se autorizan los movimientos correspondientes. Las entregas de vacunas están ya dispuestas en cada uno de los servicios, de acuerdo a las seccionales policiales o las rutas que tienen cada departamento para hacerle llegar a los productores las diferentes dosis a cada uno que le corresponde. Es fundamental que lleven la declaración jurada para el momento de la entrega, la planicia contra el interno y la planicia sanitaria, como también tienen que llevar este recipiente adecuado para la conservación de la vacuna contra refrigerante. Un momento tradicional que se lleva a cabo desde hace muchísimos años en el país, ¿verdad? Sabemos todos que al sur del río, al sur de Brasil, probablemente se haya suspendido la vacunación en varios puntos. ¿Cómo influye esto en la necesidad de vacunar en Uruguay? Bueno, nosotros, como es tradicional en este país, desde que se reimplantó la vacunación, o sea, por el año 2001, o no me acuerdo bien, en 2002, venimos cumpliendo con este cronograma de vacunación. Uruguay está en una situación sanitaria muy importante, un tema gastosa, libre y sin vacunación. Y Brasil, bueno, va adelantando su programa de retiro de vacunas. El río Grande del Sur ya dejó de vacunar el año pasado, el 29 de abril fue su última vacunación. Va a cumplirse un año para poder ser declarado libre sin vacunación. Nosotros tenemos que respetar lo que ha decidido Brasil en base a que ha evaluado los riesgos de levantar su vacuna mediante ciertos estudios y analíticas y, por lo tanto, hizo este procedimiento. Lo que nosotros pedimos a todos nuestros productores es realizar con ciencia cabal una buena vacunación, tomando todas las precauciones, que vengan todos los animales a las mangas, que no lleguen animales cansados. O sea, hacer un buen acto de la vacunación para seguir con la inmunidad. Nuestro veo que los estudios serológicos que nosotros hacemos anualmente son de un gran porcentaje, un nivel muy alto, vamos a decir, de inmunidad. Acá el productor toma en serio la vacunación y, por lo tanto, nos dan esos resultados de chequeos serológicos de inmunidad, que son muy altos. Así como también hacemos el de circulación viral, que nos está diciendo que en nuestro país no hay circulación viral. Como también de la región, por los informes que nos vamos enterando, años a años, en la reunión de Cossalto. Doctor, ¿cuántos animales se piensa inocular en esta oportunidad aproximadamente? Sí, más o menos entre 11.800.000, 12.000.000, más o menos, en lo que se vacuna. O sea, la cifra andaría entre 11 y 12.000.000, ¿no? Y las dosis almacenadas, por llamarlo de alguna manera, superan esa cantidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros superan, a pesar de que tuvimos un problemita con la licitación, este año pasado, siempre el país compra, tanto para cubrir este periodo, que es el de mayor entrega de dosis, y el próximo periodo, que se va a hacer en junio, ya lo voy adelantando, del 1 de junio al 30 de junio, se compra más o menos alrededor de 18 millones de dosis. En esta licitación, por unos problemas en la documentación, se compraron 14 millones y algo, y después se hizo un refuerzo de otro pedido para completar los 18 que están llegando. Pero siempre tenemos un remanente de dosis para cualquier evento que pudiera ocurrir en el Uruguay. Siempre tenemos un stop remanente para atender cualquier circunstancia que pueda pasar en el país. Doctor, en el final, aunque sabemos que hay muchísima información y el productor está más que informado respecto de este tema, las categorías que se van a inocular en esta oportunidad, son todas las categorías. Todas las categorías. Todas las categorías. El próximo periodo que se va a hacer en junio es para la categoría menor de dos años. En instantes nada más volvemos con todos ustedes, entrevistando al director técnico de Suplementos Torrevieja, quien nos habla del interés que existe en estos días por la suplementación estratégica a nivel de los tambos. Ya volvemos.